Cristina Montero, en un comentario de U2, soy F2A, pedida desde el 2019 con los seis pasos aprobados desde el 2022. ¿Cuándo tendría cita, por favor? Hay que ver desde qué mes tú tienes los seis pasos aprobados en el 2022. Yo entiendo que como ya estamos casi en el 2024, en los próximos tres o cuatro meses, de acuerdo al mes que ya te hayan aprobado los seis pasos, tú podrías tener una cita en el consulado, si Dios lo permite. Si de aquí a marzo no la tienes, comunícate con nosotros y pasa por nuestra oficina.